¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué tiro? ¡Mierda! ¡Ay! ¡Dios mío! Me cago en tu puta madre ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Vale Tengo un radar personal listo para su escolta Recibido, Jaguar 3-0 en su lugar Para su radar personal Recibido, Jaguar 3-0 en su lugar Recibido, Jaguar 3-0 en su lugar Pero me voy a quedar ahí Es una buena zona Y pasa medianamente rápido la gente Que quiero quitarme lo de... Porque ya el de tiros lejanos Pues más o menos me lo puedo hacer Entre comillas fácil Enemigo en los contenedores de mercancía ¡Está! ¡Está! ¡Uav enemigo encima! ¡Menos de un minuto! ¡Seguid así equipo! ¡El día está a punto de terminar! ¡Uav aliado encima! ¡Comenzamos el barrido de radar ¡Aquí Jaguar 3-0! ¡Radar personal 5-0 posible! ¡Debe volver a la base! ¡30 segundos! ¡Se acabó el tiempo! ¡Obed el ju... ¡Obed el ju... ¡Obed el enemigo en su lugar! ¡Oh puta! ¡Que nos vamos ganando por tanto eh! ¡No! ¡Has perdido la... ¡El enemigo está a medio camino! ¡Poneos las filas! ¡Se me va a perder con mis culpas! ¡Soy inútil! ¡Aprended de la derrota! ¡Volved con más ganas! 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 ¡Gracias!